¿Jornada especial? ¿Viniste a visitar a un amigo? Sí, la verdad que agradecido por esta posibilidad que me da Diego de venir a aprender, a robarle algunos trabajos para los chicos de mi escuela de fútbol. ¿Qué te estás dedicando a una escuela de fútbol en Italia? ¿Y te comunicaste con Diego para poder venir a ver cómo trabaja él? Sí, tengo una escuela de fútbol allá hace 5 o 6 años. Tengo, entreno las U16 y me gusta ver muchos entrenamientos de los primeros de equipo porque me gusta trabajar y hacer trabajos de primer equipo con los juveniles. Así cuando llegan a primera no se encuentran con nada extraño. ¿Y qué viste de la práctica? ¿Qué te llamó la atención que te vimos sacando unos apuntes? Trato de robar algunas cosas, pero ahora si tengo la posibilidad de hablar con Diego le preguntaré algunas cosas. Es importante aprender un poco de todo. ¿Te sorprendió que asumiera a Forlán como entrenador de Peñarol? Sí, sí, en el sentido que desde poco que dejó de jugar es un desafío muy lindo y muy importante. Le he sido lo de Peñarol, le deseo lo mejor porque se lo merece. No solo, yo hablo como jugador, todos lo conocemos, pero tuve la posibilidad de conocerlo como persona y una excelente persona y le deseo lo mejor de corazón.